Hola, bienvenidos a un nuevo video de P&P donde ella es Patti Él es Pablo El día de hoy les traemos un reto, no un juego Que se llama El reto de lo imposible Lo cual fue creado por Kaeli, Kaeli, ¿a quién es este? Nos llega a ver de México Un saludo, ¿él es de México? Por su acento yo diría que sí Ya, se nos llega a ver Va a estar aquí su link Que consta de tratar de coordinar nuestro cerebro con nuestras habilidades manuales ¿Qué quiere decir? No sé, ¿cómo lo...? Eso, ya les vamos a explicar de qué se trata Se ve muy fácil Pero no lo es Créanos que no lo es Así que si están con su grupo de amigos y están como aburridos y no saben qué hacer Bebiendo Pueden jugar este reto Y les aseguramos que se van a reír mucho Y van a explotar su cabeza Así que, ¡vamos! En el primer desafío Tienes que tener el pulgar de una mano hacia afuera Y el meñique de la otra Hacia afuera Para luego intercambiarlos Así Un Tengo que decir No, espérame ¡Ay, casi! Ya Es ahí Ya, no Ahora sí ¡Un! ¡No! Ahí Me faltó algo Este Ya No Ahí Uno Dos Tres ¡Uh! Ya Uno Dos Tres En este reto Uno de tus brazos tiene que girar para afuera Y el otro de tus brazos tiene que girar hacia adentro Obviamente, todo al mismo tiempo Entonces, este para afuera Entonces, este para afuera ¡Ay, no! No 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 Me perdí O sea, ya Este para afuera Este para adentro Entonces, este ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ya! Es que voy a colapsarme ¿Qué minuto? Así que voy a... ¡Ya! ¡Oh! ¡Yay! Uno Dos Perdí En este desafío Debes golpear una de tus piernas con una mano Y con la otra Chobarla Para luego intercambiarlas Ahí No 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 No, 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 no Ya Ahí Espérate, deja concentrarme Yo puedo Eso es lo weón Ahí Si lo cambia, si parto así No Pausa Ya, ahí puedo ¡No puedo! Ya, no No me atro Ya, es la última vez Y en el último desafío o reto Tu cabeza tiene que girar para un sentido Pero tu lengua tiene que girar para el sentido contrario La lengua para un lado y la cabeza para el otro ¿Cómo mi cabeza así? ¡Pérate! Ahí, no, así se refiran Ahí No, 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 no No, no, no No, no Ahí, entonces La otra vaca No, no puedo No Ya, ya, ya No 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 Ahí, ya La otra a la derecha No puedo Me voy Este sí que me voy No 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 Ese ha sido el reto del día de hoy Esperamos que se hayan reído por todo el ridículo que hicimos Como siempre lo hacemos Como usualmente Si nuestra dignidad ya no No, era mía ni siempre hace rato ya Ya saben, si les gustó el video denle manito arriba, compartanlo en sus redes sociales Abajo van a estar nuestras redes sociales también por si quieren seguirnos para estar en contacto Publicamos cosas entretenidas Sí, eh, sí ¿Quién más? Ah, los consejos diarios Eh, ustedes ya lo saben, pero Espera, ¿por qué se llama consejos diarios solamente la una de la semana? Los consejos Eh, los miércoles usamos rosa en honor a chicas pesadas Y vamos a un café a esperar el amor de nuestra vida como lo hizo Taylor Swift en el video Begin Again Y esperamos, por favor, que llegue pronto Tú si me estás viendo y te gusto, por favor, habla conmigo Y eso, no quiero sonar desesperado, por favor, no Listo Ni siquiera lee el mensaje Si este Gracias Si este fin de semana va a beber Vaya tranquilo, vaya con Dios O con el ser que usted crea Eh, no se tome tantas fotografías O si se quiere tomar Tómelas Pero guarde en su teléfono, las publique todo en Facebook Porque a nadie le interesa lo que está haciendo cada 5 minutos del día Que se, que se entienda Eh, cuide su hígado, su dignidad y su virginidad Así que aún está ahí, lo cual, lo dudo ¡Hasta el matrimonio! ¡Hasta el matrimonio! Mentira Y eso Y eso, nada más que llegar, ¿no? Yo quiero agregar un saludo a todas las criaturitas en el grupo de Facebook John Mendes Latinoamérica, que los adoro Nos vemos en un próximo video, un abrazo gigante, que estén bien Bye Y ya